El clima y las otras condiciones y un poco de descoordinación atentaron contra nosotros y no fue posible que todos ustedes llegaran a tiempo para el punto culminante del acto, que fue el arrear la bandera del EGP, es decir, ya la bandera del EGP que ustedes saben es roja con una efigie del Che y 23 estrellas amarillas que simbolizan los 23 grupos étnicos que hay dispersos en el país. La bandera del EGP fue arreada, arreada para siempre, porque con esto autodisolvimos el ejército guerrillero de los pobres para tener toda la libertad de integrar el partido político URNG que ya ha sido previamente anunciado y ha sido proclamado y en cuya construcción nos vamos a empeñar para realizar todos los esfuerzos y hacer de este partido político el instrumento de continuación de la lucha revolucionaria por medios políticos en Guatemala. Terminada una vez la lucha armada, las organizaciones políticos militares que integraban la URNG ya no tienen razón de ser pero sin embargo están unidas estrechamente por los objetivos políticos que persiguieron durante los 36 años de la lucha armada. Estos objetivos políticos son los que nos unifican, nos identifican y hacen posible que de esta URNG que luchó durante el periodo de la guerra ahora salga ya el partido político URNG que con una estructura única es la que le va a dar al partido un nuevo partido un partido revolucionario con una esencia muy bien definida que se legalizará y va a liberar las luchas políticas que nos toca a nosotros continuar como revolucionarios y además como depositarios de grandes esperanzas y aspiraciones de nuestro pueblo. ¿Significa esto que hay desmovilización o reinserción? No, de ninguna, esto no tiene nada que ver con la reinserción de la URNG a la legalidad que es un programa establecido en un acuerdo de negociaciones y que se realizará a través de instrumentos específicos que se ha establecido por medio de una comisión paritaria entre el gobierno y la URNG con una verificación internacional. Esto no es una desmovilización, esto no es una reinserción, esto es la autodisolución del EGP como organización político-militar y toda su militancia se pasa a integrar el partido político URNG legal y que liberará la lucha revolucionaria por medios políticos. ¿Y qué fue para usted hoy el arreo de bandera? ¿Cómo se sintió? Muy conmovido, pero no solamente yo. En realidad fue un acto muy conmovedor, muy emocionante, un acto que desafortunadamente ustedes no pudieron presenciar pero con una asistencia de 150 delegados de organismos estructurales del EGP quiere decir que cada uno de los 150 miembros presentes iba en representación de una estructura configurada así es que podríamos decir que recogimos ahí la totalidad del sentimiento, el pensamiento y la disposición del EGP que se pronunció por aclamación en la autodisolución del EGP y su integración a la URNG, a las filas de la URNG como partido político. ¿Esta evolución va a ser larga? Naturalmente, como es un trabajo, es un trabajo muy complejo, es un trabajo, no es digamos el proceso normal de la constitución de un partido político en el cual se juntan 50 personas ahí mismo declaran hecho un partido político y empiezan a buscar afiliados. Nuestro proceso es, tomen en cuenta que es mucho más complejo, que son cuatro organizaciones que ya existían algunas de ellas con muchos años de existir y más de 24 creo que son las de las FARC no, 25 son las del EGP las de las FARC son 34 Orba tiene me parece 18 y el partido guatemalteco del trabajo que en realidad sufrió exiciones anteriores, pero que su fundación data de los años 40, de la década del 40 49 entonces constituir un partido político legal que realice su actividad a través de medios políticos con cuatro organizaciones que ya tienen una trayectoria una mística una concepción algunas diferencias importantes en el plano ideológico y político con un historial variado y con estilos de trabajo también distintos es en realidad un trabajo de titanes que ese es el que nosotros estamos acometiendo para constituir de todo eso una síntesis no una síntesis porque sintético lo comprimiríamos sino que en realidad es unir una fusión un acrisolamiento de todas esas fuerzas para darle a la URNG la consistencia de un gran partido político completamente unido con un programa una ideología unos estatutos unos principios unitarios es decir que puedan ser aceptados por todos comunes ninguna de nuestras organizaciones va a tratar de imponerle ni su ideología ni su forma de ser ni sus principios ni su programa sino que de todo eso sacaremos el sumum y estabilizaremos el partido político URNG es un acto como ese como el que hicimos ahora se hará en el seno de todas las organizaciones para que así la existencia misma de estas organizaciones no sea una barrera que impida la función de todos los militantes de todas las militantes de las cuatro organizaciones en esta única entidad política que nosotros estamos precarizando ¿está previsto el tiempo en que podrán llevar a cabo la realización del partido? no el tiempo no el tiempo no puede de un proceso tan complejo no puede preverse con anticipación estamos trabajando diariamente porque es un proceso que apremia es un proceso que apremia porque nosotros somos conscientes de la necesidad de una fuerza política en Guatemala que sea una fuerza política que haga contrapeso a otras fuerzas políticas para sacar adelante a Guatemala de su situación que sea también una fuerza política garante del cumplimiento de los acuerdos firmados el 29 de diciembre y que además esté siempre presta y preparada a darle orientación y proyección a todos los sucesos políticos que ocurren en Guatemala a las aspiraciones sociales a las demandas de la población a todas las demandas de nuestros pueblos de los pueblos indígenas del pueblo maya de la mujer de los niños todas las grandes necesidades que nosotros tenemos y que no han sido satisfechas hasta ahora comandante en esencia que avizora la URNG para Guatemala en aspecto político mire la URNG ha tenido como siempre un planteamiento político muy profundo de fondo es decir la transformación de Guatemala una transformación histórica porque Guatemala ha vivido casi un siglo en retraso en sus estructuras en su forma de ser en el desarrollo de su economía y sobre todo en la situación social de su pueblo el atraso a la miseria la analfabetización que existe en Guatemala el estado de salud de vivienda el estado de la infraestructura como ustedes lo pueden ver es lamentable y no corresponde a un país moderno y nosotros queremos transformar a Guatemala y hacer de Guatemala un país digno de insertarse en la actual globalización económica del mundo pero en un pie de dignidad en un pie de respeto en un pie que le permita a Guatemala trascender la situación histórica triste que ha vivido hasta ahora con eso contamos con que los sectores del pueblo guatemalteco se han madurado y tienen presente los sectores de distintas categorías los distintos sectores sociales de las distintas capas se han sensibilizado políticamente de manera muy profunda han madurado muy altamente y podríamos decir que la población guatemalteca en todos esos sectores ha adquirido ahora la noción de borrar la imagen anterior de Guatemala y darle a Guatemala lo que le corresponde es decir un lugar digno de esa historia milenaria de nuestro país de su naturaleza tan exuberante de la cultura de nuestros pueblos de los distintos pueblos que integran la unidad nacional guatemalteca y de las potencialidades que están encerradas en el ánimo de su población un pueblo indoblegable que ha demostrado ante la historia ser superior a todas las adversidades comandante también quisiera conocer su opinión respecto a la verificación de Menuga en el cual proceso a que aspecto en cuanto a los acuerdos que se han llegado Menuga ahora entra a formar parte de un mecanismo de verificación total de los acuerdos de paz en Guatemala esto empezará a actuar el primero de marzo Menuga fue inicialmente una parte de esa verificación total dedicada especialmente a la verificación de la violación de los derechos humanos ahora la verificación en Guatemala tendrá que verificar la aplicación y el cumplimiento de todos los derechos que se han firmado no solo de los derechos humanos sino que de los derechos económicos de los acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas del fortalecimiento del 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 estado del 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 poder civil de la situación económico social y la situación agraria en Guatemala además de otros acuerdos las reformas constitucionales etcétera en total el número de compromisos adquiridos en los 11 acuerdos que discutimos en la mesa de negociaciones pasan de los 220 y todos esos acuerdos en su aplicación tienen que ser verificados por el mecanismo de verificación total que ahora supongo que seguirá llamándose minúa pero ya no es la minúa a la que usted se refiere que solo verificaba los derechos humanos en Guatemala comandante general orden orden muy bien comandante jefe orden no ahora como ven ustedes nuestros compañeros dijeron comandancia general porque ya esto ya implica la integración la compañera por un exceso de conciencia todavía del EGP se refirió a mí como comandante en jefe pero en realidad la comandancia general va a constituir un organismo político dentro de las estructuras de un partido político legal y un partido político amplio del cual haremos nosotros partes pero ya no como comandantes naturalmente sino que que se comenta del día de el día de me parece que ya se fijó el el 3 de marzo el día de es cuando se inicia la concentración de los excombatientes de URNG la concentración en 6 puntos 6 o 7 puntos no estoy seguro donde ellos permanecerán 60 días mientras hay entonces una organización de su documentación una capacitación para que ellos puedan insertarse a la vida civil en condiciones dignas porque son combatientes son combatientes que han combatido muchos de ellos durante largos años incluso décadas y que entonces tienen derecho a recibir todos los beneficios de los conocimientos que imparte la sociedad para que ellos puedan entonces tener una vida normal como cualquier ciudadano guatemalteco ya sea en el campo vocacional que elija es decir si quiere seguir estudiando se estudiará el programa prevé la posibilidad de realizar estos estudios si quiere dedicarse a hacer pequeñas pequeñas o medianas empresas agrícolas o agropecuarias o bien cualquier otra cosa lo puede seguir haciendo y si sus vocaciones son sobre todo políticas pues tendrán la posibilidad también de una capacitación política una formación como cuadros políticos para realizar las tareas de la URNG es el día de el día de es cuando se empiezan esas actividades debidamente supervisadas como es una concentración de fuerzas que fueron fuerzas militares combatientes una concentración de ex combatientes tendrá que ser verificada por una fuerza militar constituida internacionalmente bajo la dirección de las Naciones Unidas el día de es el día en que se empieza a contar estos 60 días en los cuales todos estos compañeros que se van a concentrar van a ser preparados se les va a dar toda la capacitación para que después después de 60 días ya puedan entrar a la vida civil ampliamente con perfectamente digamos apertrechados para la vida normal y civil de un ciudadano guatemalteco común con su documentación con su debida capacitación y en algunos casos aquellos que han sido desproveídos de sus bienes con los recursos suficientes para iniciar una nueva vida en relación a los cascos azules ¿cuál es su punto de vista? ¿cuál es su opinión? bueno los cascos azules son esa fuerza de de verificación de la ONU los cascos azules son los cascos azules pero no no me no sé sobre qué específicamente sobre la función que van a tener también de verificación ¿sobre qué? la función de verificación ellos ellos son ellos son militares que van a verificar la concentración de nuestros excombatientes y después su desmovilización siendo su tarea final la recolecta de las armas que van a entregar las fuerzas militares de la URNG que se habrán desarmado ¿un mensaje especial comandante? bueno yo quiero decir en este en este día quiero decir que que hay cosas muy importantes en primer lugar se están ya aplicando algunos de los acuerdos los más importantes los más inmediatos están siendo aplicados ya en segundo lugar la cercanía del día de que nos apresta a preparar todas las condiciones para la concentración de nuestros excombatientes y su desmovilización en estos puntos que han sido preparados muy muy cuidadosamente por las Naciones Unidas por el organismo encargado de esto y otro pues es un día memorable para el EGP es decir es el día en que el EGP se transforma como podíamos como se transforma una como se transforma una crisálida en una mariposa y este día es un día que debemos de marcarlo sería como decía Cardoso van a volver a ponerse sus trajes de mariposa van a volverse a poner los trajes de mariposa las mujeres guatemaltecas las mujeres guatemaltecas las mujeres guatemaltecas mayas siempre están vestidas de mariposa gracias percibo nostalgia demanda percibo nostalgia de sus palabras tiene que haberla porque hay un sentimiento muy grande se termina una cosa y se empieza una nueva eso siempre produce elementos de nostalgia comandancia general orten comandancia general orten un proyecto un entrevista para el que Gracias.